Vamos, potencial, dámelo, dámelo Lo veo, ching ¿Qué onda Jack? Ay, para la rebuscola Thank you todo loquillo Ahorita va a sonar, no te pases, no la voy a poder probar No subió el potencial, eh Qué triste Historia fue esta, eh Eh, no me subió esta cosa Ah, tengo un vale, eh No, lo voy a ocupar, lo siento, mis chavos Pero si no, no voy a poder probar nada hoy Ya, ya, ya lo, ya lo ocupe Eh, lo siento, mis chavos, pero Eso, ese vale ni valía mucho Así que F Bueno, vamos a subirla entonces Sí, porque si no Nos quedamos sin probar nada hoy ¿Por qué tengo tantas de Macari? ¿Desde dónde es aquí tantas de Macari? No sé, ¿qué pasó ahí? Bueno, tenemos muchos de estos Son 100, así que 100 es nada ¿2,000 de estos? Yo no sé por qué tengo tantas de esas cosas Una de 5 me parece bien No te pases, miren Me sobraron 100 plumas Qué loco Como líder, eh Así que primero vamos a ver con esta Si no supera a esta, la verdad es que No le doy gtp de ira Si vemos que lo supera por mucho Sí, eh 3, 4, 5 Vamos a ver Bueno, por lo menos sí cancelo Ok Vamos a ver Yo creo que hasta la primera cancelación Nada más, ¿no? Sí, hasta la primera cancelación Porque De nada sirve hacer esto Nada más es para ver el poder que tiene 3 3, 4, 5 Vamos a ver Ya no, hasta aquí, ¿no? 2 millones más o menos hizo, ¿no? 2 milloncitos Pues yo creo que más o menos como Bueno, 3 millones Digamos 3 milloncitos Si la otra no supera los 3 millones Entonces a volar, eh Vamos a ver Si me hace más de 3 millones Sí le meto gtp de ira Pero si no, a volar, eh A ver Es que está complicada esta rotación 2, 5, 3, 4 Vamos a ver 2, 5, 3, 4 Ok 2, 5, 3, 4 Tiene que superar los 3 millones, eh 2, 5, 3, 4 Vamos bien Ojalá que sí, eh Ahí están los 3 millones Si lo está superando, eh No te pases, eh Lo superó Lo superó Oh, oh Bueno, pues se gana gtp de ira, eh No te pases 5 millones 5 millones 5 millones 5 millones O sea El otro hizo 3 millones Y este hizo 5 Híjole Ni bueno Ni modo La verdad es que Vamos a tener que Compararlo con Con un peso pesado Se ganó su gtp de ira Y entonces Ahora sí viene la cosa Más complicada, eh Ahora viene Esta prueba De estos dos No te pases, eh Ay, no le quiero dar gtp de ira Pero Pues ni modo Todo sea por Ya le puse el gtp de ira poderoso Es que sí estaba muy loca, eh A ver qué pasa, eh A la otra, eh Ahí les va Vamos a ver Este es 5, 3, 4 Vamos a ver 5, 3, 4 Probablemente sus cuentas van a ser más puntos Pero bueno Queremos ver más o menos La primera cancelación ¿Cuánto hace, no? A ver Vamos a ver En cuánto llega Ahí va Ahí va la primera cancelación 5 millones, ¿no? 5 milloncitos Más o menos En la primera cancelación A ver A ver cuánto llega Al otro Vamos a Vamos a A completarla Porque Bueno, ustedes Hacen más puntos Que yo Pero para que se den Una idea De quién es mejor De las dos Obviamente Si sus cuentas Están más locas Pues van a ser más puntos Que yo, ¿no? Pero más o menos Para que se den una idea De cuál es mejor ¿No? Aquí voy a tener que cancelar Ahí está Perfecto Ojalá que sea mejor Que esta Porque la verdad Es que sí Cuesta mucho Para que por lo menos Valga la pena Haber gastado 7 mil cristales Si no me va a dar Mucho coraje Que me gasté tanto Y aparte Le puse Uno Un Un 7p de ira Que si no Se lo va a tener Que quitar después Y listo Si, revisamos cuentas A domingos del canal Ya saben Porque si no Luego me tardo mucho La cancelación Pues hacemos Más o menos Como 10 millones Pero yo creo Que en sus cuentas Hacen hasta 12 Ok Bueno Hicimos Digamos Casi casi 11 Aunque bueno Yo creo que Por lo menos Si haces Unos 12 Pero bueno Digamos que Casi casi Hizo 11 Ahora vamos a ver La nueva Estamos bailando Vamos a probar Mientras No te pases De lanza De romper récord Bueno ¿En qué estábamos? Así 5, 3, 4 ¿Qué onda? 5, 3, 4 No te pases Vamos a tener que revisar Cuentas Mañana Mañana Voy a tener que hacer A todos los amigos del canal Voy a tener que revisar Sus cuentas Mañana Bueno Creo que aquí ando un poquito Loco con la votación Pero bueno Así que Mañana Hacemos revisión Cuentas Hoy porque ya me agarraron tarde Pero bueno No te pases De lanza Andamos un poquito Desconcentrados Pero vamos a ver Vamos a ver Si por lo menos Igualamos los Los 11 millones Que no te pases Ah mira Hasta el Oscar Le tocó No te pases No se pasen De lanza ¿Quién habla de Mir? Muchas gracias No te pases De lanza Ha sido No sé Cómo le hice Pero agradezco mucho Todo loquillo Mañana Te dedicamos El directo Bueno La verdad Es que aquí Estamos Si va a romper El récord No te pases Oigan Si va a romper El récord Esto Es mejor Que la otra Bueno O probemos Parecido Si vamos a llegar Igual A los 11 millones Miren Que me la jugué Demasiado En dar El 7p De ira Oigan Si es mejor Esta Le sacó 30 segundos Bueno Tenemos Nueva meta No te pases Con las Con las Que onda No te pases Con las Con las Membresías Creo que Llevamos Toda la batalla Con las Membresías Todo loquillo No te pases Bueno Supero Miren Tenemos Nuevo meta Que bonito Más De un Millón No te pases Bueno Por lo menos Trajo algo Bueno Lactu Llegamos A 12 Millones Y la vez Pasada Hicimos Mucho Menos Bueno Pues le decía Que Hop Se acaba De convertir En la Nueva Meta Supero Por un Montón Y eso Que Estábamos Distraído Porque Bueno Este directo Se lo Dedicamos Al Al Vladimir Que se puso Loquillo Al Juan Porque Andábamos Distraído Y aún así Superamos Por un Montón A esta Miren Que los Dos Tienen GTP Poderoso Y esta No tiene Nada Vean Inclusive Hasta me Falta Daño Crítico Estamos Con muy Poco Daño Crítico Pero Como Es Meta Pues En teoría Si debería De Meterle Un Daño Crítico Aunque Creo Que no Tengo Si Tengo Miren Le puedo Meter Este Y le Puedo Meter Es Que Es Nueva Meta Ni Si Tenía Bendiciones Pero Se lo Acaba De Merecer Se Supone Que El Próximo Combatiente Va A ser Villano Dicen Rápido Le Quitaron El Traje A Nebula Oiga Nebula Cuanto Nos Duró Nebula Nebula Yo Creo Que Nos Duró Un Mes Cuanto Duró Nebula Dos Meses Llegó Llegó Hop Y le Dijo Ahí Te Voy Desde Que Vi Que Supero Por Mucho A La Otra Dije Nada La Voy A Poner Poderoso A Esta Bueno Ya Con Es Urus Ya Tenemos 87 Toda Le Puedo Poner Más Y Eso Que No Tiene Traje Vean Bueno Ya Con Esto Si Vale La Pena La Épica Son Muchos Cristales Pero Bueno Por Lo Menos Es Un Meta